¡Muy buenas a todos amigos! ¡Semla! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya hasta me sale un cacho porque estoy muy emocionado. SkinClub ha metido una caja de 700 dólares. Caja que vamos a abrir nunca en la historia del canal. Hemos abierto una caja tan cara y tenemos que ver qué contiene. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos de la página así que vamos a empezar a abrir caja. Pero como siempre os recuerdo cómo depositar. Y es que en la descripción del vídeo tenéis un enlace que os va a dar hasta un 12% extra en vuestro depósito. Para añadir balance simplemente dais al botón más arriba a la derecha. Tenéis tarjeta, tenéis G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. Y por último tenéis skins. Así que dicho esto vamos a darle caña chicos y chicas. Este es el objetivo del día de hoy. 700 dólares de caja. Pero para ello tenemos también que abrir el resto de caja. Farmear los puntos que como sabéis nos dan premios. 40 dólares de balance serían los siguientes. Así que vamos a darle caña. Sweet manía. Esta caja la última vez no me fue nada mal. Recuerdo que en esta caja tocaron dos AVP de príncipe de 1.600 dólares en media hora. Yo no fui uno de los afortunados. Lo vi y dije esta caja me tiene que dar cosas bonitas. Pero esta creo que no lo es. 37 dólares. No es la mejor caja de la historia. Vamos a abrir una más. Y voy a abrir un montonazo de cajas que aún no ha abierto en el canal. Y nos podemos esperar de todo. Vamos al Leo Factory. New AK Revolution es otra mierda. 47 dólares. Antes he visto una caja. Atención. Voy a abrir cuatro de esta. Porque tenemos un 25% de que nos toque algún guante. El 75% sería esta. Pues voy a abrir las cuatro del tirón. ¿Qué os parece? Vamos a ver. ¿Con que solo me toco un guante? Vamos a ver. Bueno depende de que guante evidentemente. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! Tenía que haber abierto solo una. Ay chavales. Carencia, carencia. Vale. Vamos a ver más cajas. 60% de... Vale. Tenemos un 38% de palmar. Uy. Esta caja está... No está mal, ¿no? O sea. Si palmas es la palmada de la hostia. Pero si ganas es un buen ardo. Vamos a salir. Voy a abrir dos. Vamos a ver. Joder. Cómo jugamos con la suerte, ¿eh? Si visteis el vídeo ayer de... De contratos. ¡Ojo! ¡No! Bueno. A ver. A ver. No. Perdemos dinero. Perdemos dinero. Hostia. O sea. Estas cajas las carga. El puñetero diablo. Ojito. Vamos a ver si hay alguna batalla interesante. Si vemos que no hay ninguna interesante, pues ya está. Bueno. Podemos meter en esta de 50 pavos. Pues venga. Vamos a retarle. Primera batalla de cajas que hago nunca. En Skin Club. Bueno. Ya me va ganando. Eso nos mola. Vamos a ver ahora. A ver si remontamos. Exactamente lo mismo. Te lo voy a remontar, por favor. ¿Vale? ¡Uh! ¡Zasca! Vamos. La última. ¡Let's go! Esa M4. Superbestia nos ha dado la victoria, chicos y chicas. Pues hemos ganado 25 dolaritos. Está bien. Está bien. Cajas locas. Altas posibilidades se llama esta caja. Un 50% de pa... ¡Hostias! Es... ¡Hostias! Esta caja, ¿eh? La carga el diablo es. Mete 120 pavos. Sí. O la cagas o pierde los 120 pavos. O como mínimo te... O sea, más que te doblas. Esta caja es fabulosa. Pues, chicos. Bueno, la voy a abrir de uno en uno. La voy a abrir de uno en uno. Porque es que... A ver, hay que tener mala suerte de que dos veces nos haga el 50%, ¿eh? Si en esta nos sale mal... Es que esta caja... Esta caja es... Es tremenda. Es que... Hasta puedes abrir dos veces la caja porque, como digo... Ah, no, no, no. Que está esta también. Que está esta también. Y esta... ¡Uuuh! ¡Hostia! Estas dos no las había visto. Estas dos no las había visto. Vale. Entonces he tenido suerte. Entonces he tenido mucha suerte. Entonces, quita, quita. Me voy de esa caja porque pensaba que era diferente. Nada, nada, vale. Vale. La de 700. La tenemos reservada. ¡Eh! Que no se me olvida. El balance lo cogemos. El siguiente sería en 65 pavos. Pero, uff. Hay que farmear mucho dinero. Después, seguramente vendamos la mayoría. Vale. Cool Hunter. Mira, va. Vamos a probar suerte. Tenemos un set... Es que, ¿veis? En esta un 71% de cagarla. Es que no me la quiero jugar. Gracias a SkinClap y que pone los porcentajes. Es que sabe más o menos cómo va. Venga, voy a abrir un par de cuchillos. Y luego vamos a vender todo. Podemos hacer upgrade, por supuesto, también. Y nos vamos a lo gordo. Ese cuchillo es una puta mierda. Y este se salva, creo. Hemos perdido los dos. Fabuloso. Vale. Turno de vender, chicos. Hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado. Vale. Pues, si os parece bien. Vale. Vendo, vendo, vendo. ¿Con cuánto nos hemos quedado, compañeros? Con 831 pavos. Perfecto. No sé lo que contiene. No sé lo que contiene. Pero esto es peligroso de cojones. Es o 50% de cagarla. O ganar 200 pavos con un 15%. 300. Hostia, esta caja es una locura, ¿eh? Esta caja es una locura. Pero es que es 12 pavos lo que te puede dar. Chicos, reventaré el botón de like. Porque esta es la mayor locura que he hecho en Skin Club. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No estoy viendo a cascarte. El que pase alguna, por favor, vale. ¡Toma! ¡1.600 pavos! La Gugner, tío. Encima es la que más se revaloriza. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Hostias! ¡He ganado 900 pavos! ¡Hostias! A ver, tengo la Factory News. Supongo que voy a sacar el talón. Y esto lo venderé. Y haré contrato para los próximos vídeos. ¡Hostias! ¡Qué épico, chavales! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Pues nada. Vamos a esperar a recibir el talón. Y chicos y chicas, despedimos del vídeo. ¡Y chicos y chicas! Aquí lo tenemos. No tarda en llegar este talón de la escarlata. No sé si en la historia del canal he tenido algún talón. Porque al final no los he llegado a usar. Algunos los vendí, básicamente, cuando los recibí. Así que chicos y chicas, toca estrenarlo junto al vídeo con las nuevas skins. ¡Cómo que error! ¡Dame ese talón que es mío! ¡Es del papi! Y nada, chicos y chicas. Aquí ya lo hemos recibido. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado esta locura. Si queréis que la repita, remete el botón de like. Y esta tarde tenéis otro nuevo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!